Bueno, imagínese usted esta situación que le voy a plantear en estos momentos. O sea, poner usted en contexto con la situación que le voy a plantear. Y va a ver que es bien complicado lo que va a ocurrir. Resulta que, imagínese usted que está en el centro comercial con sus dos hijos, o con su hijo, o con su mamá, con su familia, con quien usted crea, o con quien sea su núcleo familiar. O sea, salió a tomarse un tinto, salió a comerse un helado con su familia, cuando de pronto empieza a escuchar disparos. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Bueno, al final del video le voy a dar unas recomendaciones que dan las agencias de seguridad como el FBI al momento de enfrentarse un ataque o un tiroteo. Y vemos esta noticia en donde dice que los Estados Unidos ha registrado al menos 45 tiroteos masivos en el último mes. Jane Alan Fox, el decano de la muerte, explicó a una radio de Colombia que había más tiroteos en los años 90, según él. Increíble esto que está pasando con los tiroteos en los Estados Unidos. Tres tiroteos en menos de 24 horas en Estados Unidos. La administración de Joe Biden se enfrenta a grandes obstáculos con el control de armas. Siete personas han muerto y cinco han resultado heridas en tiroteos en los Estados Unidos en solo 24 horas. Los tiroteos se han producido en lugares públicos por atacantes solitarios y solo uno de ellos ha sido detenido. De siete, solamente uno ha sido detenido. Esto lo dice el diario La Guardia. En Spossenport, Luisiana, un hombre ha disparado en una licorera de una de las avenidas de la ciudad. Cinco personas han sido hospitalizadas. Algunos con compromisos graves. La policía local no ha dado más detalles del sujeto ni de la identidad del atacante. Y dice CNN. Violento fin de semana en los Estados Unidos. Se registran varios tiroteos consecutivos en todo el país. Los estadounidenses se despertaron el viernes con la noticia de otro tiroteo masivo. Esta vez en una instalación de FedEx en Indianapolis donde ocho personas murieron el jueves por la noche. Esto es muy grave. Esto que está pasando es súper grave en los Estados Unidos. Al terminar el fin de semana, al menos nueve personas más habían muerto a causa de la violencia con armas de fuego en tiroteos consecutivos en todo el país. En Illinois, en Texas, Wisconsin, Ohio, Nebraska, Luisiana, al menos diez más resultaron heridas. Desde el 16 de marzo, cuando ocho personas murieron y una resultó herida en tiroteos en tres centros de masajes del área de Atlanta, se han reportado al menos 50 tiroteos masivos en los Estados Unidos. CNN define un tiroteo masivo como un tiroteo con cuatro o más víctimas muertas o heridas sin contar al atacante. Algunos de los tiroteos de este fin de semana no alcanzaron esa definición, pero juntos subrayaron el hecho de que Estados Unidos enfrenta no solo una pandemia de COVID-19, sino también una epidemia de violencia con armas en Chicago, en Texas, en Wisconsin, en Ohio, en Nebraska, en Louisiana. En todos estos estados se han venido presentando diferentes casos de tiroteos en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? Pues eso lo han determinado como una crisis de salud pública. Algunas agencias de salud de los Estados Unidos han visto esto como una crisis de salud pública. Pero vamos a ver qué dice el diario Vanguardia con relación a este tema. El presidente Joe Biden reclamó al Senado que refuerce el control de las armas de fuego y que deje de aceptar un tipo de violencia que se ha convertido en algo demasiado normal a causa de 106 víctimas mortales al día en el país. O sea, esto es grave. Esto es muy grave. 106 víctimas diarias a causa de los ataques con armas de fuego en los Estados Unidos. Estados Unidos vive una epidemia de violencia con armas de fuego, como lo ha descrito el presidente Joe Biden tras los tiroteos del último mes, los últimos ayer con seis fallecidos, sin una solución clara a la vista debido a la ajustada mayoría demócrata en el Senado. Esto hace pensar que Joe Biden se le está saliendo de las manos no solamente el tema de migración en los Estados Unidos o el tema o el famoso tema migratorio, sino que ahora también enfrenta otro problema y es el problema de una epidemia, como lo han llamado algunos medios, epidemia de violencia con armas de fuego, más exclusivamente una epidemia de tiroteos en todo el país en donde una persona XYZ decide tomar un arma de fuego, irse a un centro comercial, irse a un centro de FedEx, irse a un colegio de los Estados Unidos y comenzar a disparar indiscriminadamente y que le caiga al que le caiga. Ante eso, pues las agencias de seguridad ya no saben qué hacer porque todos los asaltantes o todas las personas que han llegado a hacer esto, pues solo de los siete últimos del fin de semana, fueron siete el fin de semana, pues no han capturado sino a uno solo. El país se levantó ayer con la noticia de un ataque en un bar en Wisconsin donde tres personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas la pasada madrugada. El departamento del sheriff del condado de Quenova precisó en un comunicado que el suceso tuvo lugar en un bar sobre las 0042 hora local o las 5 y 42 hora del este. El autor de los disparos que fue identificado como un varón de raza negra es buscado por las autoridades que han calificado el incidente de específico y aislado. Siempre dicen que es específico y aislado. Horas más tarde, un poco después del mediodía, otras tres personas fallecían por disparos en la ciudad de Austin, Texas. La policía local de Austin indicó en Twitter que había un incidente de tiroteo activo en Green Wheels Trail Rail Parkway sin ofrecer más detalles. Según cifras, la violencia de los Estados Unidos, un proyecto sin ánimo de lucro que sigue la violencia con armas de fuego en el país norteamericano, en lo que va del 2021, se han registrado 150 tiroteos masivos de los que se definen como aquellos en los que al menos cuatro personas mueren o resultan heridas. De resto, no es considerado como un tiroteo masivo. Si son tres o son dos personas, no se considera como un tiroteo masivo. Pero si son más de cuatro, bien sea heridos o fallecidos, pues es considerado como tiroteo masivo, de los cuales ya van 150, 150 en lo corrido de este año. Y apenas ya vamos enero, febrero, marzo y abril. Imagínense esta locura. Ahora, ¿qué han dicho las autoridades? Pues el FBI sacó unas normas, una serie de normas, sobre este tema de salud pública. Ahora es tema de salud pública. Eso es como algo ya normal. No, es un tema de salud pública. No pasa absolutamente nada. Eso es normal. No, eso es la locura. O sea, pasó una vez en Colombia. Yo me acuerdo una vez que en mi país, en Colombia, pasó eso una sola vez. Una vez pasó en un bar por acá cerca donde yo vivo. Un tipo llegó y cogió y pra, pra, pra. Bueno, dos veces ya van. Ya que me acuerdo, dos veces. Una famosa, un famoso, si ustedes lo buscan por ahí, un famoso Campo Elías, que se llamaba El Señor. Se ha visto hasta famoso Campo Elías. El man llegó a un restaurante italiano y llegó y pra, pra, pra. O sea, eso dio debajo un montón de gente. Y luego, unos años después, ocurrió también en un bar, que aquí cerca donde yo vivo, que también llegó un tipo, cogió una ametralladora y empezó a rociar allá por celos, empezó a rociar balas como loco. Eso ha pasado dos veces en Colombia, que yo me acuerde así, digamos, al estilo Estados Unidos. Pero es que en Estados Unidos van 150 veces. Bueno, lo que le prometía al comienzo del video. ¿Qué es lo que dice el FBI y cómo? ¿Cuáles son las recomendaciones del FBI ante esto? Las recomendaciones son tres. Corra, y ya voy a explicar cada una. Corra, escóndase y luche. Esas son las sugerencias del FBI. Corra. Quiere decir que no se va a quedar usted paralizado. Reconozca el lugar. Deje sus manos visibles para no ser confundido con uno de los atacantes. Y llame al 911. Corra, con las manos visibles. Reconozca dónde puede, digamos, medio escabullirse. Y pues trate de llamar al 911. Esconderse. Es la segunda. Si no puede correr, escóndase. ¿Sí? Solo si no puede correr, escóndase. Busque un lugar seguro a prueba de balas. Y aquí viene un tema bien interesante, ¿no? Las películas en Hollywood nos dicen que si usted se esconde detrás de una puerta de madera, las balas no lo atraviesan. Eso es mentira. ¿Listo? Si usted quiere esconderse en un sitio que sea prueba de balas, busque que sea detrás de un muro, de una placa de concreto ancha. Si, de una placa de acero que sea ancha, por lo menos de este grosor. De una placa de acero que sea por lo menos de ese grosor. ¿Sí? Busque también, puede esconderse detrás de unas escaleras. Creo que sean de concreto o detrás de un muro que sea de concreto. Si usted se mete a un baño, ¿sí? Por más de que se suba en la taza, si el tirador roce así, puede resultar herido. Porque esas puertas de los baños, por más de que son metálicas, no contienen las balas. Tengan cuidado con eso. Apague las luces, no haga ruido y trate de silenciar su teléfono móvil. La tercera, bueno, esa es la segunda, ¿no? Esconderse. La tercera, luche. Si no puede correr, si no puede esconderse y está ahí frente al atacante. Su última opción, y esto es añado como última opción. Y esta no es recomendación nuestra, sino es recomendación del FBI de los Estados Unidos. Su última opción es, use un artículo duro y pesado. Grite muy fuerte y láncele lo que pueda al atacante. Esa es la solución que le está dando el FBI, si ya usted se ve, pues, ante una situación grave, como la de un tiroteo en los Estados Unidos. 150 tiroteos en menos de lo que va corrido, en lo que va corrido el año, perdón, es un tema para tener en cuenta. Entonces, ya sabe qué puede hacer, ya sabe cómo puede actuar. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, comenta, dale like a la campanita si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar acá, búscame en redes sociales, mi nombre es Javier Silva. Y, chao. Y, chao.